Más allá de la realidad Se sumergen sueños en la oscuridad ¿Y dónde está ese mundo ideal? Que me inventé en el ayer Y al regresar Todo sigue igual Y no puedo más Con mi verdad Veo detenerse el tiempo frente a mí Y no puedo con mis ganas de gritar Cuando solo siento que quiero escapar Y no puedo con mis ganas de gritar El miedo que comienza al despertar Mil noches que se pierden en la oscuridad Y un alma que no puede renunciar Un sueño atrapado en la realidad Y al regresar Todo sigue igual Y al regresar Y al regresar Y al regresar Cuando solo siento que quiero escapar Y al regresar Y al regresar Y al regresar Y al regresar Todo sigue igual Y al regresar Quiero tenerse el tiempo frente a mí Y no puedo con mis ganas de gritar Cuando solo siento que quiero escapar Y no puedo con mis ganas de gritar Quiero tenerlo Ll�로 Ah ha